Solo en Tía tu economía está primero. En octubre llegó el décimo sexto. Por cada 5 dólares de compras participas en el sorteo de tarjetas de obsequio de 400 dólares cada una. ¡Son 100 ganadores! Leche Rey Leche 1 litro Tetra Pak por 4 unidades a 3,99. Aceite Girasol la favorita a 900 ml. Pague 2, lleve 3 a 4,99. Guafer Amor 100 gramos. Pague 2, lleve 3 a 1,99. Porque tu economía siempre está primero. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Solo en Tía tu economía está primero. En octubre llegó el décimo sexto. Por cada 5 dólares de compras participas en el sorteo de tarjetas de obsequio de 400 dólares cada una. ¡Son 100 ganadores! Shampoo Renzel 1000 ml a 1,99. Jabón Luxo Rexona 3 unidades 125 gramos cada uno. Gratis crema dental 60 gramos a 1,99. Suavizante Aromatel 425 ml 3 por 1,99. Porque tu economía siempre está primero. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía.